¿En serio me querés hacer creer o me quieren hacer creer que las tres principales empresas de medicina prepaga estuvieron trabajando a pérdidas 5 o 6 años? Previo a lo que va a ser una reunión del Ministro de Economía con los principales titulares de un sector que está manejado por tres empresas, que ayer el Ministro de Economía les dijo a estas empresas, segunda vez en realidad, es el segundo mensaje en 48 horas del Ministro de Economía, ayer diciendo directamente que están rompiendo a la clase media. Todos entendemos que este país nos hicieron vivir en una fantasía de precios que no existieron para esconder la ineficiencia del gobierno anterior. Se salió de eso con una suba impresionante de la medicina prepaga, que es cierto, es récord en muchos casos cuando lo comparás con otras subas, pero el fenómeno del... Y con otros países. Y con otros países. Es una vergüenza lo que las prepagas le pagan a los médicos que te atienden. Ahora, después de haber subido 160, 180%, se presume que eso se tenía que haber regularizado. Es decir, a mí me estás cobrando, si yo le pasé hace un rato los números míos, a mí me están cobrando 180% más y se presume que al médico que me va a atender, bueno, tirale unos mangos más también. Cosa que no está pasando. ¿Para cuántas personas? No, pero este no es el último. Te falta abrir. Me falta abrir. Que ya te van a aumentar también. Que me van a aumentar. ¿Ustedes son para tres personas? Estos somos tres personas. Es un delirio eso. Es un delirio. Es 800 dólares. Es un delirio. No existe en ningún país del mundo. Yo entiendo que vos tenías los precios tapados, regulados con muchos sectores de la economía, las tarifas, los servicios públicos. ¿En serio me querés hacer creer o me quieren hacer creer que las tres principales empresas de medicina prepaga estuvieron trabajando a pérdida cinco o seis años? ¿No perdieron plata? O sea, vos no podés trabajar seis años a pérdida porque terminás cerrando si no hay empresa que pueda sostener una pérdida. Entonces, yo entiendo que te pisaron los precios. Ahora, vos pisaste todos tus costos, que son, entre otras cosas, los salarios. Entonces, no es cierto que no venimos re atrasados. ¿Re atrasados de qué? Si no estuvieran perdiendo plata. Pueden estar un poco atrasados, pero no venían perdiendo plata. Si no, insisto, vos no sostenés los terribles sanatorios que armaron. Esta es la otra también. Y entonces, sacate el dinero para los sanatorios nuevos que son espectaculares. ¿Dónde lo sacaron? Negocios inmobiliarios. Si venían perdiendo plata. Entonces, hay algo que nos cierra. Que venimos de años, de una economía donde todos los valores, sobre todo los servicios públicos, estaban todos dibujados, no hay duda. En el caso de las empresas de servicios públicos, es diferente. Porque el Estado, en teoría, se daba vuelta y le pagaba los subsidios a las empresas. Ahora, o acá le pagaba subsidios que no sabemos nosotros, o es mentira. Porque uno puede tener una empresa seis años a pérdida. Ahora, este gobierno, ya que Caputo entendió lo que está pasando, lo primero que tiene que hacer es romper los solidopolios. Es lo primero que tiene que hacer en todos los sectores. Que no es intervenir, regulación es en todo el mundo. Lo primero que tiene que hacer, como pasa en cualquier economía del mundo, es romper los monopolios y los solidopolios. Vos lo contaste, Antonio, de Google. En Estados Unidos, contra Google, contra Apple. No importa, contra lo que venga. Desde siempre, que estamos hablando del paradigma del libre mercado, desde siempre se toman políticas para combatir los oligopolios. Para combatir cuando hay una empresa que está en condiciones de fijar precios y de explotar las condiciones. En el público conocimiento, todo el aumento de las prepagas que están llegando. Por ejemplo, Rubén Rabanal, el paralista del AGE en La Nación. Le llegaron 700 mil pesos de prepaga para tres personas. Todos sabemos que vivimos en un país en el que todos los precios estuvieron pisados, en especial en los últimos meses. Pero tanto como para aumentar un 150% por mes. A todo esto, Caputo lanzó su segunda advertencia sobre las subas de las prepagas y dijo que están declarando una guerra contra la clase media.